Mire, durante esto ¿qué pasó? Nosotros lo primero que nos avisaron, pues volvemos a lo mismo, que ni la policía ni los manifestantes saben la clase de personas que viven cerca de estos sectores. Allí tenemos una señora muy enferma, que fue la primera ayuda que nos solicitaron, la señora es oxígeno de pendiente, está postulada en una silla de ruedas, muy enfermita y los gases la estaban afectando y el bochinche de la gente. Cuando nosotros llegamos para allá no alcanzamos a llegar, quedamos ahí en la quinta con quinta, y allí los habitantes del sector nos abrieron las casas para poderles ayudar a la gente lesionada, tanto de un lado como del otro, porque ahí no se trataba de curar a uno y al otro no, a los que iban llegando los íbamos ayudando, sí se presentaron varias cosas, porque nos avisaban que había un herido, por ejemplo en la octava con séptima, cuando nosotros llegamos al sector ya lo habían llevado. Y así estuvimos en varios lados intentando ayudarle a la gente, sí pedirle el favor a todos, que seamos más conscientes, que tengamos y conservemos la calma, ¿por qué? Porque esto no puede pasar, daños materiales, lesionados, gente para el hospital, personas afectadas por los gases, personas afectadas por el bochinche, porque si uno viene enfermito ya se puede ser enfermo casi terminal, y los gritos y la algarabía, todo el bullicio alteró a esta clase de gente. La señora que le comento cuando nosotros llegamos al sitio, preferimos no sacarla, dejarla en el sector, porque en el sitio que estaban, pues sí han llegado los gases, pero muy poquito, no la han afectado, y si la acabamos en la calle era peor. Entonces son decisiones que toca tomar ahí en el sitio, porque si la sacábamos afuera, iba a tener un mayor riesgo, y para transportarla hasta el hospital, ahí sí que ha sido peor. Pero les decía la gente eso, mire, muchas veces en estos problemas, en estas trifulcas, como digo vulgarmente, resulta afectado el que menos tiene que ver, el que menos tiene que ver. Entonces antes de llegar a esto, siéntense, dialoguen, y miren qué es lo que puede solucionar, o qué puede pasar si ustedes llegan a un hecho como el que sucedió el martes. Gracias a Dios, se puede decir, no hubieron muertos, hasta donde nosotros nos han reportado, pero sí mire, que hubieron personas lesionadas, algunas de bastablemente consideración, otros leves, pero una pedrada en la cabeza, de todas maneras sigan que el leve duele. Entonces pensar en eso antes de que lleguemos a tomar acciones como esa. Capitán, por otro lado, queremos saber, con el clima que ha habido en nuestro municipio, si han habido incendios o inundaciones. Mire, fuera de cámara, ustedes me preguntaban por el incendio que les habían comentado del lado de Santa Marta, sí, hubo un incendio en un pequeño recicladero de plástico, y contigo quedaba una, dicen que una fábrica de mangueras, realmente nosotros llegamos allí, se apagó el incendio, hubieron pérdidas materiales, porque era un sitio en reciclado de mucho plástico, y un vehículo que encontraba en el sitio. Gracias a mi Dios, no hubieron pérdidas humanas, se logró llegar a tiempo, y evitar que se quemara la fábrica contigua, y todo el resto de reciclaje que tenía en este sector. Capitán, por otro lado, también supimos de un muerto aquí en Facatativa el pasado domingo, queremos saber si usted tiene información sobre este. Sí, mire, nosotros nos llamaron el día domingo de un señor lesionado en el sector del Brasilia, llegamos al sector del Brasilia, pedirle también, no excusen, no informar a la gente, que por qué no llegamos lo más rápido que pudimos, es porque estábamos traiendo a una señora del lado del Rosal, y nos tocó desde el Rosal hasta aquí llegar, cuando llegamos nos han dicho que la primura de la lesión lo habían llevado para el hospital, hasta ahí sabemos, después dijeron que el señor ha fallecido, pero eso es lo que nosotros hicimos, que andemos al sitio ya lesionado, lo habían llevado de allí. También el día de ayer se encontró un cabaver en un lugar de nuestro municipio, quisiera que nos contextualizara sobre esta situación. Mire, a nosotros nos avisaron de un cuerpo que se encontraba en el sector de La Guapucha, al lado de Dos Caminos, no fuimos porque nos informaron simplemente que se encontraba un cuerpo en este sitio, las autoridades pertinentes son las que ya tienen la información sobre esto, pero sí dicen que encontraron un cuerpo en este sector, no sabemos ni de qué edad ni de nada, pero allá apareció un cuerpo el día de ayer. Capitán, por otro lado, quisiera que le diera las recomendaciones pertinentes a todos los facatativiños para que se cuiden con este clima y también para que las cosas como las que pasó el martes no vuelvan a suceder en nuestro municipio y que la gente sea responsable con lo que hace. Sí, mire, primero que todo, con lo del martes, yo siempre he dicho no hay excusa para llegar a la violencia, entonces, ¿qué hemos de hacer? Sentarnos a dialogar, mirar, hay varios factores, hay varias cosas que pueden haber en torno a esta revuelta, intereses personales, hay muchas, muchas situaciones que llevan a esto, entonces lo primordial es decirle a los facatativiños, piensen antes de actuar, piensen antes de actuar, porque tanto en, ¿cómo vamos a decirlo? No me van a malinterpretar, tanto en un lado como en el otro, son seres humanos. Entonces, el que lanza la piedra de los manifestantes hacia la policía, le está pegando a un ser humano que está desempeñando una función. Y la policía, pues lógico, por su ente tener que trabajar y guardar y preservar el orden público, pues tiene que contestarles, mire que esto no podemos seguirlo tolerando, tenemos que entre todos los facatateños unirnos, sentarnos a hablar, muchas veces, como dicen vulgarmente, no alcahuetear estos actos, porque cuando uno alcahuetea la gente se acostumbra a hacerlo, y ahí es donde vienen los problemas. Pero sí unirnos, porque todos somos facatatideños, todos somos personas y necesitamos estar unidos para que no se repitan esas cosas. Capitán, ¿y las recomendaciones para que las personas se cuiden de este clima que está pasando por facatativa, que llega el sol, luego la lluvia, para que no se enfermen? Mire, primero que todo es eso, si hay mucho sol, no vayan a hacer fogatas. Y en época de sol, aprovechen para limpiar las canales de sus casas. Si ustedes tienen limpias las canales, con estas lluvias, que no saben cuándo va a llover, va a tener los sistemas hidráulicos de su casa limpios. No arrojen basuras, por favor a las calles, si van al campo, no hagan fogatas, no arrojen las colillas de cigarrillo, porque nos van a causar un gran incendio. Muchísimas gracias, Capitán. Gracias a ustedes y que pasen buen día.